¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal y hoy vamos a ver unas enfermedades, bueno, vamos a hablar un poquito de algunas de las enfermedades más comunes que solemos tener con nuestras tortugas de agua. Lo primero que quiero deciros es que el tema de las enfermedades es un tema muy complicado, muy complejo. Llevo queriendo hacer vídeos sobre enfermedades desde antes de abrir el canal y bueno, ya por fin voy a lanzarme un poquito, pero ya os digo, en este vídeo vamos a ver unas cuantas enfermedades un poquito por encima, un poco los síntomas, algo de soluciones, pero vamos, un poco básico para que todos podamos entenderlo. Así es que nada, os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis. Acuaristas El edema de párpados es una de las enfermedades más comunes o más conocidas, por así decirlo, y con más facilidad podemos ver en nuestras tortugas. Y no es más que una inflamación debido a una acumulación de líquido en los párpados de nuestras tortugas que puede derivar en diferentes enfermedades. El edema de párpados puede ser causado por muchísimas variantes, puede ser por un roce en un ojo, puede ser por un golpe, puede ser un arañazo que la misma tortuga se puede hacer, puede ser debido a hipovitaminosis, puede ser debido a carencias alimenticias, puede ser debido a suciedad en el ambiente, o sea, suciedad en el subespacio, puede ser debido a malas temperaturas, bueno, mala alimentación, malas temperaturas, malos cuidados, mala iluminación, falta de vitaminas... Ya os digo, puede ser debido a muchísimos factores el que nuestra tortuga presente una hinchazón en los párpados o, como es conocido comúnmente, un edema de párpados. Básicamente, y resumiendo un poquito, un edema de párpados es una infección producida por diversos factores que nos debe tener alerta porque puede ser causada por diferentes enfermedades bastante más graves. Lo que es el edema en sí es bastante fácil de cuidar, simplemente mejorando la calidad de vida de nuestras tortugas y muchas veces aplicándole unos colirios para limpiarle el ojo, por así decirlo, se soluciona muy fácilmente. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando nuestra tortuga tiene un edema de párpados, es muy posible que venga derivado de otra enfermedad. También puede ser que se me olvidaba deciroslo debido a una hibernación complicada. Cuando están hibernando y mantienen mucho tiempo los ojos cerrados, se le pueden quedar pegados y producirle alguna infección. Ahí ya os digo, muchos factores. Ya veremos otro vídeo más concreto sobre este tipo de dolencias oculares, por así llamarlo, en las tortugas. Y ya os digo, lo veremos más completo en otro vídeo. Esto simplemente es un repaso rápido por encima. La retención de muda en tortugas es un problema también bastante común. Las tortugas, como todos los reptiles, tienen necesidades. Según van creciendo, van cambiando la piel. En el caso de las tortugas, este proceso es un poco diferente al resto de reptiles porque tienen que cambiar tanto la piel del caparazón como la piel del resto del cuerpo, como su cabeza, patas o cola. Es un problema al que muchas veces no le damos importancia o ni siquiera nos damos cuenta de que nuestra tortuga está teniendo retención de placas. Y es muy importante estar muy pendiente de que esto no le pase a nuestra tortuga porque podría derivar en otro tipo de enfermedades, como pueden ser hongos, pueden ser úlceras, pueden ser hemo, pueden ser varias enfermedades derivadas a una principal retención de placas que en un primer momento no le hemos dado la importancia que merecía. Esto podemos evitarlo teniendo a nuestra tortuga siempre en perfectas condiciones de temperatura, de cuidados, de alimentación y de iluminación muy importante para que pueda asimilar bien los alimentos con la iluminación de vida que necesitan vitamina D3 para poder asimilar todos los alimentos correctamente, metabolizar el calcio, metabolizar todas las vitaminas y no tener esta retención de placas de la que estábamos hablando. Bueno, resumiendo un poco, la retención de muda en tortugas es la acumulación de placas de queratina en el caparazón o de placas dérmicas en el resto del cuerpo. Es un problema que se puede evitar muy fácilmente teniendo a nuestras tortugas en perfectas condiciones y es un problema que tenemos que tener muy pendiente y si llegara a pasarnos buscar un porqué y una solución rápida para evitar que derive en enfermedades más problemáticas. 3. Descalcificación o caparazón blando en nuestras tortugas. Normalmente el caparazón de las tortugas está formado por una capa interna de hueso, una capa ósea y una capa externa que lo recubre de queratina. 4. Otro de los problemas comunes en tortugas domésticas, por así decirlo, es el reblandecimiento de su caparazón. Esto normalmente es debido a unos malos cuidados. Volvemos a lo mismo, volvemos a una mala alimentación, una falta de vitaminas, una falta de iluminación, de rayos uva, UVB... Volvemos a lo mismo. Para evitar este problema necesitamos tener a nuestra tortuga en óptimas condiciones. Lo primero que pensamos cuando vemos que nuestra tortuga tiene el caparazón blando, pensamos que le falta calcio, pero puede que no sea ese el problema. Lo primero que hacemos es ir corriendo y darle calcio, pero normalmente el problema no es que le falte calcio, es que no asimila el calcio. Entonces no lo puede transformar y no puede crear su propio caparazón de hueso. No sé cómo explicaros esto bien, sin meterme en términos científicos, y estoy intentando hacerlo de la manera más fácil posible para que todos podamos entenderlo. Básicamente, cuando nuestra tortuga tenga el caparazón blando, no siempre es debido a que le falte calcio. Puede que tenga suficiente calcio o incluso calcio de más, pero no sea capaz de transformarlo, de asimilarlo adecuadamente. Esto puede ser debido a que no tenga una iluminación adecuada o tenga diferentes carencias, como ya hemos estado hablando en el resto del vídeo. En este caso la solución es un poco más larga y más complicada que los dos casos anteriores, pero básicamente lo primero que tenemos que hacer en cualquier caso, cualquier problema que le veamos a la tortuga, llevarla al veterinario para que nos dé un diagnóstico fiable y a partir de ahí empezar un tratamiento para poder ver una mejoría en nuestra tortuga. Y bueno, en este punto no hace falta deciros que no estamos hablando en este momento de tortugas de caparazón blando, que también puede tener descalcificación ósea, pero lo notaríamos de otra forma. Eso si queréis lo vemos en un vídeo aparte. Problemas respiratorios en nuestras tortugas. Otro de los problemas comunes que podemos encontrar en nuestras tortugas muchas veces son los problemas respiratorios. Esto suele ser debido a la inflamación de las vías respiratorias. Notaremos que nuestra tortuga tiene dificultad para respirar o problemas respiratorios cuando veamos algunos de los siguientes síntomas. Pueden estar demasiado tiempo con la boca abierta, pueden emitir ruidos extraños, ronquidos, silbidos, toses, estornudos... Cuando nadan, cuando entran en el agua, normalmente es muy posible que si tienen problemas respiratorios floten de lado o de la parte trasera sobre todo. Esto no quiere decir que nuestra tortuga tenga neumonía. Hay muchas otras afecciones respiratorias que no siempre son neumonía, que es el principal problema que todo el mundo teme. Es muy probable que debido a otras afecciones respiratorias nuestra tortuga pueda llegar a tener neumonía, pero no en todos los casos es así. Lo principal para darnos cuenta de que nuestra tortuga tiene problemas respiratorios es la observación. Osea, tenemos que observar como nada, que esté bien. Normalmente cuando tienen este tipo problemas se muestran muy apáticas, pierden el apetito, están mucho tiempo fuera del agua, duermen fuera del agua o toman el sol con la cabeza apoyada en el suelo en vez de la cabeza estirada o las patas estiradas. Ya os digo, es un problema que normalmente se le nota muchísimo en el comportamiento a nuestra tortuga. Este problema puede venir por muchísimas causas. Osea, puede ser un cambio de temperatura, pueden ser diferentes cambios en la temperatura del agua y en la temperatura ambiente, puede ser una corriente de aire fría, pueden ser afecciones víricas, afecciones bacterianas, pueden ser por hongos... Nuestra tortuga puede tener problemas respiratorios por muchísimos factores externos. También es muy importante mantenerla muy bien alimentada, bueno, como ya he estado diciendo el resto del vídeo, en unas condiciones perfectas, porque la falta de vitaminas también las hace estar inmunodeprimidas. Esto quiere decir que le faltan defensas en su sistema inmune y esto les provoca diferentes enfermedades, incluida una enfermedad respiratoria. Como os decía, para prevenirlo lo que tenemos que hacer es tener a nuestra tortuga en condiciones óptimas. Aún así, puede que nos surjan estos problemas teniendo las tortugas lo mejor posible y en ese caso, en el primer síntoma que notemos, debemos consultar a un veterinario para que nos informe o nos diga si hay que llevar un tratamiento. Lo primero es un diagnóstico profesional. Osea, antes de todo, si notamos cualquiera de estos síntomas, si vemos que un día nuestra tortuga está nadando y flota, luego ya no, luego vuelve a flotar, luego sale del agua y estornuda repetidamente. Cualquier síntoma que notemos de un problema respiratorio es muy importante, que lo vea un profesional y lo diagnostique y a partir de ahí ya podemos hacer unas cosas u otras. Ahora vamos a ver un último problema, que no es en sí una enfermedad, pero sí que es algo de lo que más me preguntan y la duda que más surge a la mayoría de los aficionados a las tortugas y es ¿por qué mi tortuga no come? Osea, es algo que a todos nos ha pasado de pequeños, a todo el que empieza con tortugas normalmente le pasa porque es de los fallos más comunes que cometemos o que sí que todo el mundo comete cuando cuando tiene una tortuga. Cuando nos pasa esto y hacemos esa pregunta ¿por qué mi tortuga no come? Nos llegan un millón de informaciones, por así decirlo, nos llegan, todo el mundo sabe el por qué, todo el mundo nos quiere ayudar, todo el mundo nos dice algo, pero realmente tenemos que ver qué estamos haciendo mal, porque cuando una tortuga no come, principalmente una tortuga pequeña, siempre es porque estamos haciendo algo mal, a no ser que ya la tortuga lleve demasiado tiempo arrastrando un problema y ya sea demasiado tarde. Normalmente este problema casi siempre tiene solución, mejorando su hábitat, mejorando su temperatura, sobre todo su temperatura, mejorando sus condiciones, es un problema que se soluciona prácticamente instantáneo. Osea, en cuestión de que vemos que nuestra tortuga ya no come, está muy mal, la vemos muy débil. Mejoramos todo su entorno y en cuestión de dos o tres días la tortuga toma un cambio radical. Osea, las tortugas pequeñas, en cuanto le subes un poquito la temperatura, le pones una buena iluminación, le mejoran las condiciones de vida, dan un cambio impresionante. Empiezan a comer, empiezan a tener mucha más actividad y ese es el principal problema y bueno, quería incluirlo en este vídeo porque es algo que prácticamente todos los días me pregunta alguien y es tan sencillo como mejorar las condiciones de vida de nuestra tortuga. Voy a dejaros el vídeo que hice de los cuidados básicos de las tortugas de agua en la descripción de este vídeo para que paséis a echarle un vistacillo y así por lo menos veis un poquito, os orientáis de alguna forma de cuáles son las condiciones para que nuestra tortuga esté bien y no tengamos estos problemas. Y bueno, bicheros, tampoco quiero que este vídeo se alargue mucho, la verdad es que me quedan muchísimas enfermedades de las que hablar. Osea, no hemos hablado de hongos, no hemos hablado de hemo, no hemos hablado de ulceraciones, hay muchísimas enfermedades de las que me gustaría hablar en siguientes vídeos, pero ya os digo, es un tema bastante complicado y quiero hacerlo de forma que todos podamos entenderlo fácilmente. Lo principal, lo que nunca me cansaré de repetiros, es que cualquier problema que le notemos a una tortuga al veterinario, la llevamos a un veterinario especializado que nos haga un diagnóstico y nos dice qué le pasa a nuestra tortuga. Y bueno, bicheros, para este vídeo nada más que deciros, espero que os haya gustado y si es así suscribiros, darle like, comentar y todas esas cositas que le alegran un día. Un abrazo bicheros, nos vemos en el próximo vídeo.